Bienvenidos a Cátedra Preparando Mi Futuro En minutos daremos inicio a la transmisión Gracias por acompañarnos Hola, muy buenas tardes para todos Bienvenidos en nuestra séptima cátedra Historia del Turismo Hoy tenemos una súper invitada Docente de Colegios Amigos del Turismo La docente Carolina Mora Buenas tardes, profe Hola, muy buenas tardes ¿Ahí ya me ven? Sí, hola Sí, hola, profe ¿Cómo estás? Ay, muy bien Aquí yo siempre acompañándolos Pero para mí es un gusto estar en las cátedras Saludar a todos los profesores de Colegios Amigos del Turismo La verdad todos mis amigos de los profes de Colegios Amigos del Turismo Es un placer estar acá y un honor estar con los chicos Así que muchísimas gracias por la invitación Esta vez también me voy de repitis Entonces nos veremos en 15 días también Pero bueno, yo feliz de estar acá No, profe Muchísimas gracias realmente por aceptar esta invitación Tú que más que nadie conoces este programa tan lindo Que es Colegios Amigos del Turismo Muchas gracias a quienes nos ven Desde las diferentes localidades de la ciudad Desde las diferentes partes del país A todos nuestros invitados También tenemos invitados que nos ven desde otras partes del mundo Entonces, bueno Como les venía diciendo Entonces haré la presentación de la profe Ella es docente, candidata, máster en educación para el desarrollo sociocultural De la Universidad Popular del César Del César, perdón Profesional en administración turística y hotelera Facilitadora en metodología del pensamiento de diseño De la Cámara de Comercio de Bogotá Tiene 5 años de experiencia como docente en media técnica Y 3 en docencia universitaria Actualmente es docente del Colegio Instituto Técnico Distrital Julio Flores Donde nos ven hoy Y tenemos muchos seguidores el día de hoy Tiene experiencia en desarrollo de proyectos de turismo rural Y comunitario de co-creación, innovación, patrimonio Además de organización de eventos Lidera, gestiona y promueve proyectos educativos En donde el turismo es el protagonista Profe, muchísimas gracias de nuevo Aquí estamos súper atentos para escucharte con nuestra cátedra de historia del turismo Con esta cátedra iniciamos nuestro segundo bloque de conocimiento Ya muy juiciosamente los chicos han avanzado Y les recuerdo que seguiremos avanzando Entonces son nuestras actividades a nuestros chicos CAT Por medio de nuestra plataforma Entonces, profe, toda tuya la cátedra Perfecto, bueno, yo la verdad he diseñado dos, bueno, varias herramientas pedagógicas para ustedes Yo soy súper interactiva, Ivonne Entonces a mí me encanta que los chicos me pregunten cosas Y yo les voy a preguntar cosas por el chat Entonces, J.D. Ophelia Muy buenas J.D. Álvarez Muy buenas tardes Muy buenas tardes Santiago Del Colegio Integrado La Candelaria Genial Yo amo ese colegio porque hacemos unos recorridos geniales por ese colegio Astrid Vargas de Ciudad de Villavicencio Bienvenidas Bienvenido Nicola Costa Del Colegio Cristóbal Colón Aquí estoy viendo todos sus comentarios Y estoy muy, muy feliz de estar aquí Ahora, bueno, ¿quién me conoce? Cuéntenme ahí por el chat quién ha visto y quién vio el año pasado la cátedra Para que empecemos a dialogar Yo no sé si ya Dani envió nuestra primera actividad Que es una lluvia de ideas Entonces voy a presentar mi pantalla Creo que tengo algunos inconvenientes aquí Ok, a ver, cátedra de turismo Perfecto Entonces vamos Yo no sé, chicos, si ya con otros profes han hecho esto Pero a mí me encanta esta lluvia de ideas Y me gustaría muchísimo que ustedes pudieran decirme cómo les ha parecido la cátedra Y qué esperan de esta cátedra del día de hoy ¿Listo? Entonces nos vamos con ese link Y vamos a esperar cinco minutos A que entre todos Hagamos una lluvia de ideas ¿Qué esperan de esta cátedra del día de hoy? Yo no sé si ya con otros profes han hecho esto ¿Listo? Bueno, vamos a ver cómo nos va Ok, no, esta no es Nos vamos a devolver un poquito Y las palabras claves de las cátedras ¿Cuáles son para ustedes las palabras claves del turismo y de las cátedras? Yo sé que han estado allí con el tema ecoturismo ¿Cierto? ¿Cuál es el interés que ustedes tienen en el turismo? ¿Ya está el link aquí? Yo no sé si Dani Sí, profe, ya se acaba de compartir Es que también tengo problemas No quiero entrar a Facebook desde mi computador Entonces estoy revisando desde acá de mi celular No es que no te esté poniendo cuidado para nada Es que estoy revisando lo acá desde el teléfono, ¿vale? Está hoy, sí, con el tema de mi Ok, no sirve Me dice Sí, claro Ya mi compañero Dani Él compartió el link, profe Ok, les voy a mostrar cómo es Son tres líneas nada más Son tres comentarios que hay que poner No es nada más Les voy a mostrar cómo se hace A ver Yo aquí estoy pendiente de lo que ustedes dicen también Así no lo puedo ver Entonces voy a dejarte compartir un momento Para mostrarles cómo es Ok Perfecto Aquí me dicen Buenas tardes Buenas tardes Perfecto Muy bien Muchos saludos Sí, sí, sí Les cuento que tenemos Hasta España En Tenerife Tenemos presencia aquí a nivel mundial Yo no sé Y tú de dónde me estás diciendo que también ingresan a nivel mundial Pero ya tenemos acá Conexión Sí, profe También en la cátedra pasada tuvimos audiencia desde Cuba Nosotros tenemos también unos colegios súper juiciosos que nos ven desde Cartagena Desde Tolú Desde Coveñas Bueno, desde diferentes partes de nuestro país Y también como puedes ver tenemos audiencia mundial Perfecto Perfecto Entonces miren chicos Esto es lo que a ustedes les va a salir Ahí van a tener cinco palabras en las cuales ustedes van a colocar solo una palabra Palabras claves del turismo y de las cátedras y qué esperan para la cátedra del día de hoy ¿Listo? Muy bien Muy sencillo Ok Nos vamos acá Ah, muy bien Ya son muy pilos Perfecto Palabras claves Variedad de lugares Entretenimiento Buena guianza Calidad turística Muy bien Política del turismo Pero solo dos nos han colaborado Vamos chicos Nuevas tendencias Turismo sostenible Nuevas experiencias Y nuevas buenas explicaciones Eso se han llevado a la cátedra Eso me parece muy bien Vamos a ver quién más hay Vamos a ver cómo se va actualizando la medida De que vamos ingresando Pero vamos entonces a entrar en materia Y vamos a entrar entonces con la historia del turismo ¿Listo? Espero que sea historia A mí me encanta la historia A muchos de ustedes me imagino que les gustará muchísimo la historia Dentro de lo que ustedes han visto ¿Sí? Tenemos presente que el turismo es un fenómeno social, cultural y económico ¿Por qué decimos fenómeno? No sé si me pueden ir aquí leyendo Para que yo primera actividad yo de ideas Eso Muy bien Perfecto Muy bien Aquí los estoy leyendo Si bajo la mirada es porque los estoy leyendo acá Esta es la definición que forma la Organización Mundial del Turismo Que ya en dos clases más les voy a explicar Que es la Organización Mundial del Turismo Pero ¿Por qué el turismo es un fenómeno social, cultural y económico? Bueno, porque aparte de lo lucrativo que es el turismo ¿Cierto? Porque es el segundo renglón de la economía a nivel nacional Y uno de los que mueve muchos empleos y mucho dinero a nivel internacional y a nivel mundial Pues el turismo genera esos desplazamientos ¿Cierto? Los desplazamientos en los cuales hablamos del ecoturismo Toda esa política también tiene que ver con todo lo social y con todo lo cultural Entonces ese desplazamiento de personas a países o lugares fuera de su entorno habitual Por motivos personales Para que sea turismo, chicos, la persona debe pernoctar Entonces aquí aparece una palabra misteriosa que es pernoctar Pernoctar es pasar la noche ¿Sí? Nosotros todos somos viajeros ¿Sí? Entonces si yo por ejemplo viajo de acá de Bogotá Donde estoy hacia Piscilago ¿Cierto? Y estoy haciendo aquí promoción pública, política y pagada Y me devuelvo el mismo día Voy a ser un excursionista ¿Cierto? Pero si yo duermo en Melgar y hago otras actividades Entonces voy a ser turista ¿Listo? Quiero que tengamos en cuenta esto y que vayamos teniendo también muchas definiciones que ustedes ya conocen Dentro de la historia del turismo tenemos unos elementos Que marcan la historia Que es la visión social del mundo Entonces cuando el ser humano sale ¿Sí? De la cueva y comienza a recorrer el mundo Luego el otro hito ¿Sí? El otro momento, el otro elemento que marca la historia del turismo Son los medios de transporte ¿Listo? Y acá entonces tenemos los medios de comunicación Y el internet como motor de cambio El internet como motor de cambio ¿Listo? Entonces esos tres son los que marcan la historia ¿Sí? Me voy a volver tipo Diana Uribe, esa contadora de la historia Vamos a irnos con nuestra imaginación Y quiero que por favor hagamos este ejercicio de creatividad y de imaginación ¿Bueno? Muy bien Entonces la prehistoria y el paleolítico Comenzamos con la prehistoria y el paleolítico Entonces tenemos los nómadas ¿Cierto? Y ellos sentían la necesidad de cazar El hombre siempre ha sentido Desde que somos homo sapiens sapiens ¿Sí? El último renglón de la evolución A los que estamos ahora Hemos sentido esa necesidad de explorar Entonces uno de los antecedentes que tiene el turismo Es esa necesidad de explorar ¿Cierto? Entonces nos íbamos Hacíamos campamentos o cuevas Por supervivencia o por casa ¿Cierto? Entonces de pronto estaban en la parte norte O en la parte sur de los continentes Y subían ¿Cierto? Y se desplazaban para poder sobrevivir O también para cazar Luego entonces tenemos el prototurismo Cuando nosotros estamos hablando de prototurismo Estamos hablando de los antecedentes reales del turismo ¿Listo? El viaje empieza con la humanidad Con los antiguos egipcios Con las antiguas civilizaciones Entonces por allá volquémonos A esas historias que nosotros conocemos De las antiguas civilizaciones Volquémonos por favor De pronto a la momia ¿Sí? No sé quién ha visto la momia A ver quién me dice Allí están de Cristóbal Colón Están del Tibabuyes Están también Uy, muchos del Cristóbal Colón ¡Qué pilera los del Cristóbal Colón! Entonces volquémonos a esas historias De la momia ¿Cierto? Y de esas generaciones Bien, bien, bien antiguas ¿Listo? Lo primero que vamos a ver Es que en Mesopotamia Estaba el código Hammurabi ¿Sí? Una de las primeras civilizaciones Que hubo en el mundo Fue el código Hammurabi Y el código Hammurabi No es solo referente del turismo Es una piedra Donde estaban todas las leyes Y todas las normas Que se hacían en Mesopotamia Entonces allí también Decían que tenía que hacer Un viajero ¿Cierto? Una persona de Mesopotamia Que salía O que tenía que hacer Un extranjero ¿Listo? Posteriormente Entonces tenemos Asia Menor Con los inicios de la rueda ¿Cierto? Y en Mesopotamia Cerca del 3000 a.C. Pues entonces Es un carro de dos ruedas Que son los que ustedes ven Por ejemplo en el gladiador Un poco más viejito Para culto religioso Para guerra Y para comercio Pero entonces seguimos Con nuestros amigos Los egipcios ¿Sí? Y los egipcios Hicieron las embarcaciones ¿Cuál era el principal río? A ver chicos Toda esa historia A ver Por puntos A ver Si algún profesor Le da puntos a los chicos ¿Cuál es el principal río De los egipcios? De la cultura egipcia A ver A ver Ivón Cuéntame por favor Si alguno responde ¿Cuál es el principal río De los egipcios? A ver Ese no me fue Ivón El río Nilo María Janet Camargo Excelente El río Nilo Entonces El río Nilo Ellos navegaban Por el río Nilo ¿Cierto? Donde dejaron a Moisés Según las escrituras Muy bien Muy buenas tardes Yurani Betancourt Bienvenida Entonces Ellos crearon Estas embarcaciones ¿Sí? Y está una forma De moverse Y empezaron A disfrutar Y empezaron A hacer turismo ¿Qué vemos allí? La pirámide Desde Giza ¿Cierto? Hay algo que nosotros Tenemos muy presente Y son las religiones En medio de todas Las religiones Hay algo que se llama Las peregrinaciones ¿Listo? Las peregrinaciones Se refiere Al hecho de Nosotros ir A un lugar sagrado Adorar a alguien Eso ha existido Desde muchos tiempos Desde los tiempos Que hicieron Las pirámides ¿Sí? Desde que el hombre Empezó a construir Su fe Y a tener Religiones Empezaron entonces A adorar A dioses Y la gente Se desplazaba ¿Cierto? Desde sus lugares De residencia Hacia esos lugares De adoración Entonces allí Nosotros generamos Turismo Pues los antecedentes Del turismo Que también En este momento Tenemos peregrinaciones Y más adelante Lo vamos a ver Pero entonces En el antiguo En el antiguo Egipto Y vamos a ver Otras Otras civilizaciones Se hacían este tipo De peregrinaciones Que eran Para adorar ¿Adorar a quién? Pues al faraón ¿Cierto? Y a los dioses De Egipto Y ahí también Comenzamos Comenzamos Con la hotelería Porque pues ellos Debían acampar O debían alojarse En algún sitio Y también comer Entonces mira que El turismo Ha estado Desde siempre Listo Nuestras peregrinaciones Que va a ser Una palabra Súper importante Luego tenemos A Grecia Entonces recordemos Que los griegos Eran pensadores Entonces ya pensaban Y ahí se convierte El fenómeno En el tema Del ocio Y el disfrute De la vida Y ellos Se desplazaban Entonces ¿Quiénes sabes? Desplazaban Pues los filósofos Y los que tenían Un estatus social Un poco más alto Que los demás Los esclavos Pues no se desplazaban Pero entonces Ellos empezaron A gozar ¿Sí? Recordemos que El turismo Pues tiene Varias áreas Y también En el área De los eventos Ferias y todo esto Entonces ellos Ellos también Comenzaron a hacer Grandes banquetes Que tienen que ver Con la alimentación Y con las fiestas Y festividades Que ellos hacían Y ellos también Y ellos también Eran muy buenos Navegantes En Grecia Entonces pues Zarpaban muchas veces Para el disfrute ¿Listo? Entonces es así Como se construyó Pues en Antioquía Y en Dafne Alejandría Y Canope Todas estas Se volvieron Ciudades De disfrute De las clases Altas De Grecia ¿Listo? Pero aquí hay Un representante Súper importante No solo Para el turismo Sino para la geografía ¿Sí? Hay algo que se llama Geografía turística Y Herodoto Fue el primer viajero Entonces Él creó un libro Que llamó Geografía En el cual contaba Sus experiencias Como viajero Qué culturas veía Qué hacer Y qué no hacer Cuando llegaba A un lugar ¿Cierto? Si veía una montaña Entonces la describía Entonces Herodoto Fue uno de los primeros Viajeros Y padres de la geografía Y por supuesto Pues padres del turismo Donde hacía unas descripciones De los lugares A los que llegaba Entonces aquí En Grecia También habían Las peregrinaciones Pero eran A los dioses ¿Cierto? Al Apolo Y pues a todas Estas deidades Que ellos tenían También entonces Tenemos como un referente Del turismo ¿Cierto? Los Juegos Olímpicos ¿Por qué? Pues porque todos ellos Se desplazaban ¿Sí? Se hacía culto Al dioseo En Olimpia Y se situaba En el Valle De la Feo Pero ellos Transcurrían mucho tiempo Y llegaban allí ¿Sí? A rendirle culto al dios Entonces También Igual El tema del desplazamiento Lo mismo pasaba En Roma Pues Roma Era un tema De civitas De civilización De Roma imperial Entonces ya Teníamos un emperador Que tenía Un lugar de descanso Y que transcurría Pero también Tenemos por ejemplo Como referente Y también Temas de adoración Y tenemos El Coliseo de Roma ¿Cierto? Y entonces Ahí van todos Los gladiadores Y teníamos Los gladiadores Pero también Hay un hecho Muy importante Chicos Que a veces No recordamos Y son las siete maravillas Del mundo antiguo Entonces Las personas Que tenían Altos estatus En todas Estas civilizaciones Sobre todo En la griega Ellos Iban A las siete maravillas Del mundo Que son las que Ustedes están viendo allí Vamos a tomarnos Entonces Cinco minutos Y me van a contar Que ven allí Que pueden identificar De allí Dos minuticos A ver Brian Chavarro Que acabó de entrar Gabriela Desde la calle Nicolás Exacto Muy bien Andrea Aquí nos pregunta Anel ¿Se podría decir Que a partir de ahí Fue el comienzo Del turismo? No El comienzo Esto es el prototurismo ¿Cierto? Que son los antecedentes Del turismo Pues del turismo moderno ¿Listo? Sí Desde las antiguas Desde las Civilizaciones antiguas Podríamos decir Que hay turismo Porque cuando estábamos En la prehistoria Pues lo que hacíamos Era por un tema De necesidad ¿Listo? Perfecto De necesidad Pero igual A ver Las pirámides de Egipto Angelina y Gabriela Muy bien El faro de Alejandría Excelente Mira cómo están De activos Todos chicos Los jardines colgantes Nos dice María Exacto Los jardines colgantes De Babilonia Natalia El coloso de Rodas El coloso de Rodas Muy bien El faro de Alejandría La estatua de Zeus Entonces aquí les tengo A ver cuál nos faltó La pirámide de Giza Que por aquí la pusieron Egipto pirámides Muy bien Santi Muy bien Santi Bautista La estatua de Zeus Perfecto Los jardines colgantes De Babilonia El faro de Alejandría El coloso de Rodas El mausoleo De Anicarnaso ¿Sí? Y el templo de Artemisa Excelente Daniel Sanabria Perfecto Entonces La gente salía A ver esto Pero había unos Pues que no tenían ¿Cierto? No tenían esa posibilidad Entonces estando en Roma Roma también se caracteriza Y aquí hay un dicho Que dice que todos los caminos Llevan a Roma Entonces uno de los aportes De la antigua Roma Es todo el tema De los caminos ¿Sí? Ellos tenían muchas dificultades Los ladrones A veces les tocaba dormir Mira la intemperie Cuando iban camino A sus lugares Pero le debemos a Roma También todo el tema De los caminos ¿No? Y también las termales En Roma Comenzaron las termales Entonces la gente También se desplazaba Hacia las termales Y eso también Pues era turismo ¿Listo? Ok Aquí les tengo un video De las peregrinaciones ¿Por qué lo puse aquí? Bueno aquí se parte Todo Esperen un segundito Aquí entonces nos vamos No quiere pasar La diapositiva Ok Listo Muy bien Vamos a ver La importancia Que tienen Las peregrinaciones Y vamos a ver Un lugar Que si Ya nos pasamos A después Antes de Cristo Y es un sueño Que yo quiero realizar Y que les invito A todos a realizar Y es el camino De Santiago De Compostela Entonces no es solo Ver la historia Como Ay si tan bonito El coloso de rodas Sino como nosotros Relacionamos Esa historia Con lo que somos Ahora Y este es Uno de los ejemplos El camino a Santiago De Compostela Fue creado Bueno Santiago fue un apóstol ¿Cierto? De Jesús Y se dice que Pues sus restos Están en Santiago De Compostela En España Hasta ahora Hasta este momento Esa peregrinación Se sigue realizando Hay varios Hay varias Caminatas Unas desde Francia Unas empiezan Desde París Otras empiezan Un poquito más acá En España Y otras también Vienen de De Gran Bretaña Y pues está La peregrinación Desde Portugal Desde España Desde el sur Hay unas más cortas Pero la gente Sigue haciendo esto Ya no tanto Por turismo religioso Hay unos que Por turismo religioso Claro que sí Pero hay otras que Su reto Es hacer todo el recorrido ¿Cierto? Desde Francia Dentro de los Dentro del camino De Santiago Hay unos pueblos Que les ponen Un visado En un En un documento Que les dan Y cuando llegan A Santiago de Compostela En Santiago de Compostela Les dan Un diploma ¿Cierto? Identificando Que les hizo Todo el recorrido De Santiago de Compostela Entonces vamos A ver este pequeño Video para relacionar Lo antiguo Y lo que tenemos ahora Desde hace un largo Milenio Peregrinos de todo el mundo Siguen el camino Que conduce A Santiago de Compostela La ciudad que creció Alrededor del sepulcro Del apóstol Santiago Desde sus inicios El camino de Santiago No solo fue una vía De peregrinación religiosa Como lugar de encuentro Entre gentes De diversa procedencia Propició Que surgiera Una cultura Basada en el intercambio De ideas Y corrientes Artísticas Y sociales Así como Una actividad Político-económica Que ayudó A confiscar La actual Europa Siendo su primera Arteria Unificadora Hoy en el siglo XXI A Santiago Continúan acercándose Por diversos itinerarios Peregrinos De todos los continentes Y de toda condición social El camino francés Tradicionalmente Más conocido Llega a España Atravesando los Pirineos Pero también Conducen a Compostela El camino portugués O el del norte Que bordea La costa catálica Una de las características Permanentes del camino Es su hospitalidad En la actualidad Existe una extensa red De albergues Diseminados A lo largo De toda la ruta jacobea Que abren sus puertas A los peregrinos Y a su vez También ha surgido Una moderna gama De hoteles Y casas De turismo rural Que diversifican Los servicios Y atractivos Del camino Compostela Es la meta Para caminantes Y viajeros Y al mismo tiempo Es el comienzo Es el comienzo De un nuevo viaje Cuando se descubre La plaza Del obradoiro Después de cumplir Con el ritual En el pórtico De la gloria Y abrazar Al apóstol El peregrino Podrá contemplar El vuelo espectacular Del mayor incensario Del mundo El botafumeiro Con el hábil manejo De los tiraboreiros Sellar con orgullo La compostela Que acreditará Haber hecho el camino Y luego sumergirse En un bosque De piedra La ciudad De Santiago Que ofrece Un conjunto monumental Inigualable Con sus monasterios Iglesias Palacios Plazas Y calles Populares Que han consolidado Su proyección internacional Como centro histórico Y cultural Lo que confirman Día a día Los miles de peregrinos Y turistas Que la visitan Listo Muy bien Ya terminamos aquí Con ese tema ¿Me están escuchando? ¿Me pueden confirmar Por favor Si están escuchando? Sí señora Perfecto profe Perfecto Bueno aquí yo quiero Salutar Así Con besitos Y todo A Miriam Gómez Buenas tardes Presente Daniel Benítez Escuela La Milagrosa De Cartagena Bienvenidos Acá a la nevera Excelente Daniel Benítez Bienvenido Listo Entonces Ya hemos pasado Cierto La antigüedad Y entonces Tenemos los viajes De descubrimiento Ese señor Que ustedes ven allí Se llama Marco Polo ¿Sí? Marco Polo Fue Un gran explorador Que hizo un libro Con sus aventuras Algunas ciertas Algunas no tan ciertas Ustedes pueden ver Que en Netflix Ya hay una serie De Marco Polo Muy interesante Cuando estuvo allí Con el Imperio Mongol Él estuvo con el Imperio Mongol Mucho tiempo Pero bueno Él hizo todo el recorrido De la ruta De la seda Que fue muy importante ¿Sí? Después Unos años después De Cristo Y en toda la conformación Que fue el turismo Y el comercio Luego entonces Tenemos las expediciones A Tierra Santa Y pues con ellas Algo no tan chévere Que fueron las cruzadas Que los chicos Ya las deben conocer Y pues Marco Polo Lo que hizo Fue también Retratar Las costumbres De las personas Que teníamos allí También otro hito Cuando yo hablo de hito H-I-T-O Me refiero A el momento De la historia ¿Listo? Entonces tenemos El descubrimiento De América El descubrimiento De América Pues nos marcó Grandemente En que Primero Es un aporte Grandísimo A la geografía Aunque ya los chinos Habían descubierto La brújula Pues en el descubrimiento Se activó Pues se conoció En todo el mundo ¿Sí? Por los descubrimientos Se descubrió Y se utilizó Mucho más la brújula Y también la cartografía La cartografía Ya estaba también Desde hace mucho tiempo Pero en este periodo Pues fue fundamental Y principal Por las nuevas tierras De la América Y entonces allí También juegan Pues un papel Muy importante Estas herramientas Luego Entonces se hace Un hito Muy importante En la historia Y una parte Muy importante En la historia Que es el Grand Tour El Grand Tour Es uno de los primeros Viajes organizados Que se hace ¿Listo? Entonces ¿Qué pasaba? Los niños Bien ¿Sí? Para decirlo De una manera coloquial Los niños bien Los niños de clase alta De Italia Y de otras partes Del mundo Y de Gran Betrania Sobre todo Del Reino Unido Viajaban por Europa ¿Sí? Hacían un viaje Pues que le decían ahí El viaje a Italia Viajaban por Europa Aprendiendo cosas Entonces ellos Se iban a aprender Acudían pues a la universidad Hacían un recorrido Y pues ellos Lo que hacían Es coger experiencia ¿Sí? Entonces miremos aquí Cuál era el mapa Del Grand Tour Ellos salían de Londres ¿Sí? De acá Y podrían ir por Ásterdam Por Berlín Llegaban entonces A Austria Como lo pueden ver acá Teníamos entonces Aquí Venecia Bueno Bajaban aquí A Italia Se devolvían por acá Llegaban a París Y nuevamente Llegaban a Gran Bretaña O a Inglaterra ¿No? Pero entonces Ya había quien organizara Este viaje Y ya había una persona ¿Sí? Que se llamaba Richard Leis Que organizaba el viaje De estos aristócratas A estos lugares Entonces ya teníamos Un itinerario Cuando hablamos de itinerario Estamos hablando De todo el cronograma ¿Cierto? De todo el paso a paso Que tiene una persona Al viajar Entonces él se encargaba De eso Luego entonces Les presento Al padre del turismo moderno Este señor Que ustedes Están viendo allí Se llama Thomas Cook Thomas Cook Nació el 22 de noviembre ¿Sí? Él era bautista Era misionero Cristiano Y por las Los azahares de la vida Porque pues Él tuvo Como muchas dificultades Con el emprendimiento Resultó Pues ayudando Y colaborando En su iglesia cristiana Pero ya les vamos A decirles Tengo un video Para que no se cansen En esta En esta cátedra Ustedes ya exploraron Conmigo En el año de 1808 Nace en Inglaterra Thomas Cook A él se le considera El padre del turismo moderno O el padre de la industria turística Pero ¿Por qué razón? Bueno Cook era predicador Y una de sus principales angustias Era la terrible adicción Que sufrían muchos De sus compatriotas El alcoholismo Oh no En 1841 Thomas Cook Decidió asistir a un evento Del Movimiento por la Templanza Organización que ayudaba A personas con problemas De alcoholismo Pero Cook no quería ir solo Él quería llevar A 540 personas A este evento informativo Sobre los peligros Del alcohol Pero lo complicado No solo era llevar A tanta gente De una ciudad a otra Además había que organizarlos Atenderlos en el trayecto Tener todo listo En el punto del destino Y nuevamente Traerlos a todos Felices y contentos De vuelta a casa Y todo esto Thomas Cook Lo logró En el que es considerado El primer viaje turístico De la era moderna Pero esto también Le dejó Unas buenas ganancias Así que organizó Más viajes Y nuevos destinos Para el Movimiento De la Templanza Pero muy pronto Empezó a incluir Destinos dedicados Exclusivamente Al ocio Y al disfrute Así 10 años después De aquel modesto inicio Con el Movimiento Por la Templanza Thomas Cook Logró llevar A 150 mil personas A la Gran Exposición De Londres Para este entonces Cook ya había fundado La que es considerada Como la primera agencia De viajes De la historia Y muy pronto Empezó a expandir Sus destinos Hacia otros países En el mundo Convirtiéndose En una de las primeras Empresas Con presencia global Para el año De 1872 El éxito Era Arrollador Y entonces Se asocia Con su hijo Y juntos Forman la compañía Thomas Cook & Son La empresa La empresa continuaría operando Durante casi un siglo Bajo este nombre Hasta el año De 1974 Cuando cambiaría su denominación Por Thomas Cook Group Pero en el año De 1892 Cook partiría En un viaje A ese lugar Que Shakespeare Llama The Undiscovering Country Y quizá Ya esté organizando Viajes Por allá Pero Cook Fue un visionario En muchos aspectos Y a él le debemos El antecedente directo De los cheques De viajero También En el año De 1845 Publicó Un folleto Con el itinerario De uno De sus recorridos Al que se considera El antecedente De las revistas De viajes Actuales El legado De Cook Es impresionante No solo Para la industria Del turismo En la cual Lo que hoy en día Podríamos llamar Como la evolución Directa De su empresa Genera 9 millones De euros De ganancias Anuales Y transporta A 23 millones De turistas Cada Bueno Transportaba Porque de hecho La empresa cerró Quebró Hace dos años Pero este es nuestro Nuestro amigo Thomas Cook ¿Listo? Vamos agilizando Porque ya me queda Como poco Pero quiero hacer Un saludo especial Para dos personas Primero aquí nos está Un rector El El rector Germán Eladio De La Y la milagrosa De Cartagena El rector Eladio Bienvenido Y muchas gracias Por estar En esta cátedra Espero que le guste De corazón Y también Tenemos a personas De Paipa Les cuento Tenemos a nuestro Amigo de Paipa En bici Si ustedes quieren Ir a visitar A Paipa Y hacer unos recorridos En bicicleta Pues ustedes ya saben Que buscan En Instagram Paipa en bici Y allí está Entonces Modernidad Ya entonces Después de Thomas Cook Cierto Y de que se lucró Porque él lo que hizo Fue hacer el paquete Completo O sea La agencia de viajes Como era antes Que teníamos Entonces El vuelo O el avión O el tren Y teníamos El hotel La alimentación Y las actividades Cierto Fue el primero Que hizo eso La modernidad Se da Pues por varios hitos También de la historia Entonces el primero Es el primer vuelo Propulsado Que hicieron los hermanos Wright En 1903 Luego tenemos El descubrimiento De Machu Picchu Que lo hizo Un señor Que se llamaba Irhan Binhan III Se nombre tan chistoso Cierto Entonces Él descubrió Pues la tierra De Machu Picchu Luego Entonces En el 1911 Se marcaron Las superficies De las carreteras Entonces ya se marcaron Las carreteras En Estados Unidos Eso fue algo Muy importante Posteriormente Se hizo el vuelo Trasatlántico ¿Quién me quiere decir Que es trasatlántico? Allí A ver chicos Duván David Esteban Que es de República De Panamá Elizabeth Sofía Cuéntame por favor ¿Qué será Ese término Trasatlántico? Claro que Ahí en la Diapositiva Tengo una pista A ver Bueno Vamos aquí avanzando Mientras que me dicen Que es trasatlántico En 1943 46 Se crearon Las tarjetas De crédito Entonces Eso facilitó Mucho El tema Del turismo Para las personas Para las personas Pues que no Tenían muchos medios Y también Pues se facilitó La compra De etiquetes Aéreos Luego Entonces En 1952 Unos años Despuesito Aquí Son el primer Vuelo De un avión Comercial Entonces Ya esas personas Que tenían tarjeta De crédito Lo podían utilizar En los vuelos Comerciales ¿Listo? Luego En 1978 Se hace La primera Lista De sitios De patrimonio Mundial De la UNESCO Que pues El patrimonio Es algo Muy importante Para el turismo Y ustedes Lo van a ver Con un profesor Que yo adoro Y quiero Y que fue mi mentor Que es el profesor José Alfredo Más adelante Dentro de las cátedras Y luego Está en el 2001 El primer turista Espacial Desde el 2001 Estamos con turismo Espacial Hace poco Si ustedes recuerdan Hubo el primer Pues ya Hay naves espaciales Dedicadas totalmente Al turismo espacial Pero algo Que nos marcó Muchísimo En el 2001 Fue el 9 El 9 11 ¿Cierto? Antes de eso De la modernidad Y pues por allá Por el 42 Que no lo tengo Acá presente Pues está La segunda guerra mundial Las guerras mundiales Pues han marcado También el turismo Pues debido a los cierres Y pues en ese momento No había nada De turismo En la primera Ni en la segunda Guerra mundial La reactivación Se vino a dar Aproximadamente En el 50 En el 50 Con un evento Que se realizó En Viena ¿Listo? Muy bien Entonces 9-11 ¿Y cuál será El otro hito Que nos marca? Que debería estar ahí Pues la pandemia ¿No? La pandemia Cambió toda la forma Como nosotros Viajamos Ahora Entonces Chicos En estos 10 minuticos Que me quedan Porque creo que Quería contarles Muchísimas cosas Y no pude Vamos a ver Un poco De la historia Del turismo En Colombia ¿Listo? Muy bien Ah bueno Aquí ya me contestaron Transatlántico ¿Medio de locomoción? Eh no Cuando estamos hablando De primer vuelo Transatlántico ¿De qué será? Una nave O poder de cruzar El océano Atlántico Muy bien Juan José Velázquez Y Daniel Esteban Sanabria También respondió Perfecto Muy bien Juan José ¿De qué colegio Es Juan José Velázquez? Me encantaría saber Porque muy pilo Y Daniel Esteban Sanabria También Listo Entonces La historia Del turismo En Colombia Con la Con la llegada De los conquistadores ¿Cierto? Con el descubrimiento De América Pues esto también Se forma un hito De la historia Aquí está Gonzalo Jiménez De Quesada Y Belalcasa Pero después de eso Entonces estaba Alexander von Humlock Y Alexander von Humlock Pues fue considerado El padre De la geografía Moderna Universal Entonces aquí también Estamos dando tips ¿Cierto? De geografía turística Él fue Un naturalista ¿Sí? Y atravesó Pues él exploraba Así como Marco Polo En su tiempo Él le encantaba Explorar Entonces como se dan cuenta Exploró Toda O sea llevaron Desde Europa Hasta América del Sur Y del Norte Hasta Asia Central O sea él se la pasaba Revisando Y pasó por Colombia Estuvo muy poquito tiempo Estuvo en la Sierra Nevada De Santa Marta Porque pues le impactaba Como podría haber Una Sierra Nevada Al lado del mar Y él hizo también Unas descripciones Allí muy importantes ¿Sí? Hay muchos hitos Por ejemplo Está Mutis Mutis también Tiene que ver Con el turismo Porque él hizo Unas descripciones Allí Bien importantes Botánicas Pero más que todo Alexander von Humlock Y sobre todo De geografía De geología De minerología ¿Listo? Y nuestro Querido Simón Bolívar También Porque en esas Campañas libertadoras Y pues el viajó A Europa un tiempo ¿No? Entonces él también Hizo un tema De turismo Y decía No voy para Bogotá Ya no para Venezuela Y en sus cartas Dejó registrado Pues los sitios Que he visitado Historia del turismo En Colombia Rápidamente 1954 Creación de la Asociación Colombiana De Hoteles Eso quiere decir Que a mediados Del siglo pasado Nosotros empezamos A ver el turismo Como turismo Como tal ¿Cierto? Relativamente cerca Comparación de todo Lo que hemos visto 1955 Entonces se formó La Asociación De Líneas Aéreas De Alaico Y este dato Es súper importantísimo Así como para ponerle Corazones Y explotar de corazones Allí ese chat Creación del Instituto De Cultura Y Turismo De Bogotá Entonces en 1959 Se hizo la primer Creación del Instituto De Cultura Y Turismo Datos históricos La Gorgona Que ustedes ya vieron Parques Nacionales Naturales En 1984 En 1984 La prisión De Gorgona Fue clausurada Y se reconoce Como un santuario Ecológico ¿Sí? Este sitio También sirve Para turismo Oscuro Tanato Turismo Porque allá Se dice Que se escuchan Los fantasmas De los presos ¿Listo? También en 1984 Se hizo todo el tema De pues la terminal De transportes Más grande Aquí en Colombia Bueno Dato histórico 1993 En Cartagena Declarada Patrimonio De la Humanidad ¿Listo? Entonces Desde 1993 Por la UNESCO Está declarada Cartagena Luego se dio Con Pox El Parque Los Catillos Los Parques Arqueológicos De San Agustín Y Tierra Adentro Entonces Eso es Súper valioso Para nosotros Los colombianos Y aquí viene La mamá De las leyes Del turismo La ley 300 Entonces Hay un tema Que se llama Legislación turística Que se da En la universidad En el cual Nosotros vemos Todas las leyes Concernientes al turismo La anterior a esto Pues había Otras leyes Que habían emitido Por el tema Del turismo Pero La ley 300 Es la que marca El hito Si Aquí hay turismo Hacemos turismo Y tenemos una legislación Hay unos hoteles Hay unas agencias De viajes Bueno Etcétera Etcétera Entonces En 1996 Se hace El tema De la ley 300 Que es la mamá De las leyes Del turismo Para que lo tengan presente La última actualización Que se hizo De esta ley Fue el año pasado Con la 2068 ¿Listo? Muy bien En el 98 Se abre Maloca A ver ¿Quién habrá ido a Maloca? Alcen la manito Digan yo ¿Será que Néstor Gómez Ha ido a Maloca? Muy bien Entonces Y en el 99 Se abre Panaca Casi en el 2000 Buenas noches Liseda Rieta Muy buenas noches Bienvenidos a todos En el 2005 ProExport Que ahora es ProColombia Crea su Vicepresidencia De turismo Con el fin De promover el país Y les quiero contar Chicos Que yo me siento Muy orgullosa De ser colombiana Yo amo Colombia Pero también Me siento muy orgullosa De ProColombia Porque cada vez Que vamos A una feria De turismo Somos los ganadores Indiscutibles Del stand Cuando hay ferias Hay unos stand Y se hacen unos diseños De los stand Y eso es por allá De una organización De eventos Pero ProColombia Siempre ha ganado Cuando va A la principal feria Del turismo Que es en Madrid De España A principios de febrero Ellos siempre ganan Porque su stand Es hermoso Cuando ustedes ven Por ejemplo Los comerciales Del país De la sabrosura O de Colombia Es el riesgo Que te quieras quedar O de Eso es ProColombia Que está haciendo Todo el tema De promoción Y en el 2006 Se crea El Vice Ministerio De Turismo Que está escrito Al Ministerio De Comercio Industria Y Turismo ¿Listo? Eso lo vamos A ver En unas 15 días Cuando yo vuelva ¿Listo? Muy bien Chicos Vamos a finalizar Porque nos quedan 5 minuticos Pero me encantaría Chicos Que ustedes me dijeran Cómo les pareció La cátedra Que me dijeran Cuál es el hito De la historia Que más les gusta Entonces lo vamos A volver a hacer Por Mentimeter ¿Listo? Yo tenía aquí 2000 actividades Listas Pero entonces Dani Por favor Colabóreme Con el link ¿Sí? Del Mentimeter Para que lo podamos Hacer Y podamos finalizar Algunas preguntas Chicos ¿Quién tiene preguntas? Aparte de El Del link De asistencia Que siempre nos dicen Link de asistencia Bueno Bienvenida Vanessa Muchísimas Gracias Que excelente Muchas gracias Cuéntame Bueno Bueno Aquí tenemos Saludos De Vanessa Como ya leíste Excelente Saludos De Paula Andrea Del José Celestino Mutis De Néstor Gómez Mejor dicho Hoy tuvimos De todos nuestros Colegios Amigos del turismo Del Tibagulles De República De Panamá Superjuiciosos Desde Cartagena Nos ven Profe Sí No mejor dicho Bienvenidos a la nevera Cuando quieran Aquí Raúl Raúl Reyes Nos dice Gracias Carolina Una interesante Cátedra de Historia Y muy específica Para todos los interesados En turismo Paula Qué bueno Llenarnos de toda esta Información Que es verdaderamente Interesante Guau Me siento alagada Mire yo Estaba súper asustada A mí me encanta La historia del turismo Chicos por favor Diligencia en el mentimente Para poder cerrar Y conocer sus impresiones De cuáles son los sitios Que más les gustaron Yo estaba súper asustada Ah bueno No profe Estás llena de solo alagos Elizabeth Muchas gracias Por esta excelente cátedra Desde la institución educativa La Milagrosa No La Milagrosa Esperanza Excelente información También nos ve Fíger desde Chía Oh Fíger Cartagena Cartagena Bueno Aquí los esperamos En Bogotá Y es por ir pronto A Cartagena Conocerlos también Y a saludarlos Excelente cátedra De Charik Muy bien Los saludos Y agradecimiento Profe Bueno Muy bien Ay Miren Andrea García Está estudiando Administración De Empresas Andrea García Turística Casi hotelera Mi colega Andrea García Es mi colega Colega Muchísimas gracias Por estar acá Qué lindo Qué lindo Saludarlos a todos Muchísimas gracias Astrid Muchas gracias Bueno Creo que no Logramos el otro Mentimiento Los chicos No ingresaron Pero bueno Ahí Entonces también Dani Les va a dejar Otra Así que había Aquí dice Profe Es posible Que nos puedas enviar El video De las clases Pero claro Ustedes lo pueden encontrar En internet Yo les se los dejo Con Ives Para que se los deje En el taller Que les van a dejar ¿Listo? Los dos Profe Y este video Perdóname Te interrumpo También va a estar Colgado En nuestro canal De YouTube Del Instituto Distrital De Turismo Esta y todas Las cátedras Bueno Y además Para los estudiantes CAD Estará en la plataforma Pero para quienes Nos quieren ver Desde diferentes Partes de la ciudad También pueden Revisar esta cátedra Y las que hemos tenido Y las que tendremos Mediante nuestro canal De YouTube Del Instituto Distrital De Turismo Chicos Perfecto Muy bien Aquí chicos Entonces aquí Daniel Como tareita Y no sé Si la podamos Entonces Ingresar también En las actividades Que ellos hacen Aquí tienen Como una especie De sopa de letras No lo alcanzamos A hacer Programen muchas cosas Porque yo me emociono Bastante Con estas actividades Pero bueno Aquí tienen también Una historia Un ejercicio De la historia De turismo Yo les agradezco Muchísimo Muchísimo 6 y 58 Me hubiera gustado Poder hacer el otro Pero bueno No se No se pudo No se pudo Actividad 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 Para nuestra plataforma Profe Listo De una Actividad Para nuestra plataforma Si quieren Tania Y déjanla allí O la vamos a dejar En la plataforma Este World World Y bueno Muchísimas gracias Los espero Dentro de cuántos Dentro de 15 días Estoy yo Señora Nos vemos El 30 de septiembre Con nuestra profe Carolina Mora Con nuestra catedra Conceptos básicos De turismo Entonces ya saben Súper agendados Con nuestra Con nuestra Gran exponente Además Creo que chicos Todos y por favor Les voy a dejar Una tarea Para dentro De 15 días El 27 de septiembre Es el día Mundial Del turismo Entonces quiero Que ese día Que es el 30 Lo celebremos Acá Y vamos a celebrar El día Mundial Del turismo Porque es muy importante Entonces vamos A celebrar El día Mundial Del turismo Ese día Entre todos Yo veré Miramos A ver Por redes sociales O cómo Interactuamos Así sea Un corazoncito De Colombia O miramos Qué hacemos Pero bueno Vamos a celebrar El día Del turismo Me van a decir Y vamos a ver Vamos a hacer Una competencia Entre colegios ¿Qué? ¿Cuál es la temática Del Día Mundial Del Turismo De este año? ¿Listo? ¿Cuál es la temática Del Día Mundial Del Turismo De este año? Vamos a dejarlo ahí Para que se diga A ver Quién me da la sorpresa A ver Allá en Cartagena ¿Cuál es? ¿Listo? ¿Cuál es la temática? Bueno Y bueno No sé si No es algo más Disculpame profe No te escucho muy bien Ok No sé si tienes Algo más que decir Entonces ya los dejo Con ese reto ¿Listo? Ay Heidi Muchísimas gracias Heidi Alvarado De El Instituto Tecnico Julio Flores Muchísimas gracias Profe Realmente agradecerte Agradecerte Por este espacio Que nos brindas A nosotros Como Instituto Distrital de Turismo Y a nuestros estudiantes Porque realmente Estas cátedras Son para ellos Para nutrir Y poder Fortalecer Todos estos conocimientos Que tenemos En turismo Y poder Cada día Con estas cátedras Aprender un poco más La invitación También es Chicos Recuerden Las sesiones Están en nuestra Plataforma Para nuestros Colegios Amigos del Turismo Nueva Bogotá Y quienes están Inscritos Recuerden que la Certificación Se da con el mínimo Del cumplimiento De 85% Entonces Súper juiciosos Estamos a tiempo Para realizar Todas nuestras Actividades Ah perfecto Aquí está diciendo El rector Germán Que el día del turismo Lo celebramos en Cartagena Visitando la Vida Ario Nacional Wow Muy bien Pero hay un Un tema específico ¿Cuál es el tema Específico? Ana María Gracias por estar aquí Gracias El Instituto Técnico Julio Flores Faltaba Mis chicos Ni más faltaba ¿Sí? Bueno Muchísimas gracias Y vos Te doy Entonces para que Cierres Cierres Esta Hurra No Doctor Germán Claro que sí Claro que sí Aviario Nacional Perfecto Con Aviturismo Ya hemos visto Ecoturismo Las otras cátedras Muchísimas gracias Y nos vemos Dentro de 15 días Muchísimas gracias A ti profe Chicos Muchísimas gracias A todos quienes se conectan Todos los colegios que nos ven hoy Tuvimos una gran audiencia Esperamos que se sigan conectando A nuestras 5 cátedras Que nos faltan Tenemos una nutrida Gama de cátedras Tendremos conceptos básicos Del turismo Cultura turística Patrimonio turístico Patrimonio inmaterial Y tradiciones Y terminaremos con Colombia Primer destino Culinario En Sudamérica Entonces súper conectados Me alegra mucho Que todos estén aquí Súper pendientes Y bueno Feliz noche Y muchas gracias a todos Gracias a todos